¿Cómo conocí a Sole? A Sole la conocí un día que fui al Volcán Azul, que es la librería en Güemes, y me dijo, no podés no leer Samantha Shuevlin. Así, somos fanáticos. Alto consejo. Samantha Shuevlin, yo, la verdad no, hace mucho, además, yo venía con los programas antiguos de letras, y me dice, no, tenés que leerla, es una de las mejores escritoras del mundo. Y digo, bueno, está bien, o qué me recomendás, distancia de rescate. Wow. Bueno. Me lo recomienda, y se me partió la cabeza al medio, y volví a ponerle la semana siguiente. Volvió por más. Y dije, quiero más. No, y ahora vuelve, y cuando está ella en la librería, casualmente, es como una gran recomendadora y librera también, y recomienda a Samantha. Sí, sí, sí. Que son así, Lucía. Así. Así somos. Somos un Volcán Azul. Bueno, a mí me alegra como librera que me digan que les gustó un libro que recomienda, es como, bueno, lo logré, ¿viste? Porque es parte importante del rol. Es hermoso, es hermoso. Aparte es compartir lo que a uno le gusta, es como compartir. Sí, te digo que este programa, para mí, está lleno de oyentes que aman los libros. Están todo el tiempo intercambiando, comprando y están en eso. Yo, particularmente, les comento que me está costando mucho comprar libros desde hace tres años y medio, digamos. No, ya no es parte de mis prioridades mensuales. Para mí antes era básico comprar libros por mes y que la biblioteca creciera año a año y desproporcionadamente, ¿no? Y tener, acumular y disfrutar. Y comprarte libros para las rotaciones. No, ahora no. Cada vez que voy, pregunto un precio y ya es algo que no puedo pagar. Sí, eso se nota mucho. Por eso, igualmente, todavía están las opciones de editoriales más chicas que mantienen un rango de precios accesible. Lo que sí yo veo que sucede es que estos lectores, ¿viste? Estos lectores hábidos, por ahí antes se llevaban tres libros y ahora se llevan uno. Pero yo creo que también Volcán Azul sigue existiendo por eso. Porque los lectores no han dejado de leer del todo. Se lee un poquito menos, pero se sigue apostando. Y a nosotras también le damos mucho, hacemos mucho hincapié en estas editoriales independientes. Que es, como te digo, por ahí un libro de poesía sale 200 pesos. Entonces, todavía es accesible para un público como nosotros, a los que nos afectó muchísimo esta situación. Sí, está bueno. Realmente, las editoriales independientes también le están pasando mal, ¿no? Totalmente. Sí, sí. La verdad que todo el rubro literario es complicado. Le contaba recién a Lu fuera del aire que incluso hasta grandes grupos editoriales están mal. Imagínate los más chicos. Sí, hablábamos un poco de esto de que SM había cerrado. Que, bueno, era como una librería, una librería, perdón. Una editorial enorme, enorme, enorme. Y bueno, y que cierre, nada, una especie de signo de estos tiempos. Sí, no solo que cierren. Yo lo que noto desde que, bueno, hace muchos años que estoy en el palo, antes más como lector y, digamos, amiga de editores. Y hoy como librera, lo que veo también es que nadie gana dinero con esto. Al menos las editoriales chicas, ¿no? Y eso también me parece tremendo. Que los laburantes de la cultura no puedan vivir de esto. Entonces, la mayoría que tiene un editorial tiene un laburo en relación de dependencia para sostener eso. Lo cual también hace que el vínculo sea más trabado. Sí, más esporódico. Claro. Entonces, me parece que es un tema a charlar a esto, a revalorizar el laburo que hacemos. Y empezar a cobrar por esto, ¿no? Y que no sea, todo lo que sea cultura es laburar de onda. Sí, tal cual. Cerró, eso comentábamos la semana pasada con esta noticia de que cierran los tanques. Sí. También las chicas, ¿no? Florencia Ordóñez, que es nuestra amiga y ha trabajado también, bueno, hemos hecho algunos programas con ella. Y es nuestra amiga astróloga y todo. Le mandamos un beso, Flor. También nos dio la noticia la semana pasada de que cerra Malasaña. Sí. Ya la veníamos escuchando como una posibilidad. Y, bueno, esa militancia, ¿viste? De editar libros por amor al arte. Bueno, a mí me pasa con la librería. Yo no vivo de la librería, ni cerca. Ahora que, bueno, estoy embarazada y voy a irme un par de meses. Está a punto de parir, chicos. Estamos calentando el agua. Ya llega. Pero, digamos, estos meses que yo me voy a ausentar, va a ser el dinero que cobraba yo, el poco dinero. Se lo voy a tener que destinar a otra persona. Entonces, estoy viendo cómo hago. Y es puro amor lo que uno le pone. Y llega un momento que, si bien es súper frustrante, después decís, no, pero me encanta lo que hago y mi pasión. Y creo que es eso lo que hace que uno no lo largue. Pero tengo tres laburos más. Me privo de un montón de cosas. ¿Viste? Y laburo todo el día. Suscribo. Pero, bueno, bienvenida al mundo de la cultura y del freelancer, porque es buenísimo. Tal cual, el momento de la autoexplotación. Totalmente. Al máximo. Sí. Yo pensé cuando me largué a ser independiente que era una viva bárbara. Y no, cuando empecé a darte cuenta, perdimos todos los derechos. Era una viva bárbara. Perdí todos mis derechos como trabajadora. No tengo un mango y laburo todo el día. Pero, bueno, soy feliz la mayor parte del tiempo. No tengo jefes insoportables. Esto es bueno. Quiero decir esto, que recién le preguntaba yo dónde era Volcán Azul, porque estoy en un problemita de memoria. Y ahora que lo ubico, sí, en Güemes, en la calle Belgrano. En la calle de Achaval Rodríguez. Achaval Rodríguez. En una galería muy cheta, muy linda, que se llenó de bares, porque eso también está sucediendo con la cultura en Güemes. Se convierten en bares de cervezas. Sí, se están banalizando. Sí, y ahí quedamos. En la Raval. Se convierten todos en bares de cervezas y tapas, chicos. No me molestan a mí los bares de cervezas. No, pero la Raval para mí fue lo más duro. Sí, para mí también. Hoy es un boliche, dice este cubano, porque no es un boliche para cuarentones, cincuentones, para levantar gente. Eso fue tremendo. Para mí cuando cayó la Raval fue como, ¿qué está pasando con Güemes? Está ocurriendo con este lugar. Bueno, era el boom de Güemes hace 20 años, que es así. No sé si se acuerdan, pero en una época eran pensiones y era realmente una Raval como Santelmo y de pronto es lo que es ahora, bueno, con esos tipos que están ahí, como Tuilio Di Vela, los infernales, los históricos. Sí, sí, sí. Y digo, es un lugar donde circula dinero, donde circulan turistas, donde se pueden comprar libros, digamos. Sí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que había librerías afuera, había una puntualmente en una esquina que estaba justamente perpendicular al Paseo de los Artesanos. Y vos te metías y te metías como en el tiempo, cruzabas ese umbral y era el umbral del tiempo. Sí, en Güemes había una mística que para mí hoy se perdió un poco. Hoy es otro público. De hecho, yo también lo noto, la gente ya empieza a ir mucho más tarde porque van a tomar, van a salir. Cambio mucho comercialmente también. Evidentemente lo que funciona es la birra y la comida y los espacios como los nuestros estamos ahí remando. Sí, sí, sí. Para sostenerlo. Y eso en general, todas las librerías. Sí, en un lugar en la mancha también me parece que estaban. Sí, Portaculturas vos sabés que no sé. Yo voy y hablo muy de refilón con Javi. Yo lo que veo es que lo que nos mantiene es esto, es un público estable. Sí, el público del espejo, Rubén. Claro. Y bueno, ahí estás como zafando, pero nunca estás tranquilo, digamos. Yo creo que Javi tampoco tiene empleados. Bueno, ahí estás, remando. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué nos trajiste? ¿Qué está pasando en el mundo editorial? Bueno, yo justamente hoy hablando de... Aparte de esta malaria. Sí, no, pasan cosas lindas todavía. Yo, aparte de... Bueno, charlando sobre estas editoriales más chicas, independientes, les traje un libro de editorial Sigilo, que es un editorial de Buenos Aires, que a mí me gusta mucho. La mayoría de los libros que editan son de escritores argentinos contemporáneos y tienen algunas traducciones interesantes. En este caso arranqué con los argentinos. Tenía otra opción, pero era un poco más heavy la temática, así que dije, no, vamos a arrancar con algo más ameno. Bueno, esta es la primera novela de Virginia Iga, que es una escritora argentina, con descendientes japoneses e italianos. Y en este libro en particular habla del lado italiano de su descendencia. Ella hace... bueno, todo el libro gira en torno a una trattoria que se llama Napolitana Vespolini, que es real, que está en Mar del Plata, en La Perla. Ah, muy bien. Sí, la estuve googleando, porque al principio tenía dudas que fuera real. Y, de hecho, bueno, es real y es muy parecido a lo que me imaginé, lo cual es también un mérito del libro. Y, bueno, yo como vacacioné de chica muchísimos años en Mar del Plata, para mí también tenía como una cosa muy nostálgica. El libro trata especialmente sobre esta trattoria, que es donde nacen y se inventan los sorrentinos, los famosos sorrentinos, que fueron obra de esta familia italiana, los Vespolini, que llegan a Mar del Plata, primero empiezan a trabajar en hoteles y después en lo que es gastronomía, e inventan los sorrentinos, los tradicionales que conocemos nosotros. Esos ricos. Riquísimos, sí. Bueno, Chiche Vespolini es el personaje principal de la historia. Ajá, sí, me encanta. Sí, es súper divertida. Toda la novela gira en torno a esta familia y alrededor de Chiche Vespolini, que es el protagonista, digamos, que es el hermano menor que se hace cargo de la trattoria y el que la lleva a hacer lo que es. Y, bueno, y todo gira alrededor de esta receta tradicional, de lo que implica, digamos, esa receta, el recelo. Chiche Vespolini es un personaje súper querible, como todos los personajes. También con desgos de oscuridad, estos claros oscuros de la familia italiana, conservadora. Debe ser una bomba. Sí, 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 sí. Yo la recomiendo mucho. Lo que tiene la novela en particular, que es lo que a mí me gustó mucho, es que al principio todos los personajes parecen divertidos y simples y no lo son. Digamos, hay una profundidad, hay mucha traición, hay mucha soledad, pero la forma en que lo cuente Virginia, que es de una manera divertida, hace que no lo parezca tanto. Por ejemplo, les doy una anécdota del libro Chiche Vespolini, que usa mucho el lenguaje, el cocoliche, habla por ejemplo de los catrollos. Que si bien no está explicitado nunca que es cada cosa, catrollos se entiende que son los homosexuales. Él de hecho se define como un catrollo, no está aceptado en la familia, pero dicen que lo aceptan porque es de la familia y se considera dentro de los Vespolini que cada generación tiene un catrollo. En hay una anécdota en la que Chiche es pequeño, el padre ve, que es un poco amanegrado, averigua con un médico una eminencia y le recomienda electroshock. Obviamente el electroshock lo tranquiliza y Virginia cuenta esta anécdota con tanta simpleza y como algo tan natural dentro de la familia, que si bien no parece tan grave, también te llama la atención de cómo cuenta esto. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Bueno, la naturalización de la violencia dentro de las familias es, en los discursos uno que escucha, nada, a mí me gusta mucho escuchar las historias familiares, es una de las cosas que más me gusta. Bueno, esto te va a encantar. Sí, es una cosa y bueno, nada, en cada familia viste la idea del secreto, la idea de esto y de lo otro, que a lo mejor que después cuando se ponen palabras tal vez no es, tangra o no es, pero también esa naturalización de otras violencias que nunca se registraron. Sí, bueno, eso se nota mucho acá, obviamente la discriminación, que eso, por ejemplo, dentro de este lenguaje cocoliche se habla mucho del chinazo, que es esa persona mersa que llega a la tratoría y no puede disfrutar de un buen sorrentino y de las buenas costumbres, la milladura de esta cosa del pobre, del que no tiene plata, bueno, eso está mucho. Uno, que yo soy descendente de Italia, ¿no? Como que todo lo que uno lea acá es muy familiar, viste, ese puterío y esa familia en Quilombada. Sí, está re buena. Y a su vez, digamos, dentro de eso también está esto, bueno, de que una familia traiciona, pero después también se vuelve a integrar, todos esos vínculos que, como les dije, gira en torno a Chiche, que es un personaje hermoso, que le cuesta mucho también vincularse, le cuesta mucho soltar esta cosa del sorrentino, de la receta, no quiere que ningún otro familiar abra un restaurante y ahí empiezan a suceder cosas bastante divertidas. El secreto. Claro. Bueno, y yo les quería leer algo que describo un poco, como para ir finalizando, cuando a Chiche se pone loco cuando le comparan los sorrentinos con los ravioles. Entonces, él lo que dice con respecto a esto es, el raviol no es una entidad definida, existe en la acumulación. Decir como a mí un raviol es una cosa absurda, un sinsentido. Un sorrentino, en cambio, es un ente en sí mismo. Bueno, creo que esto define la pasión que sientes. La teoría de la pasta. Por lo sorrentino. Claro. Comparto esa pasión. Bueno, la cultura del laburo está bien también, súper descripta de esa cosa sacrificada. Él, de hecho, vive en un departamento arriba de la tratoría. Así que, bueno, para los que son descendientes así de Thanos, creo que es una novela que va a gustar. Es una novela, como les digo, si bien tiene una profundidad, es amena, ¿no? Yo estoy en una etapa donde no quiero leer nada bajón, ni un claro. Sí, sí, para eso la realidad. Sí, la realidad sí, aparte que estoy con el hormonazo, ¿viste? Entonces, no me van con nada de turbio. Así que, bueno, me pareció que esto estaba bueno para recomendar, para unas votaciones, ponerle un fin de largo, se lee rápido. Y la verdad que es muy, muy linda novelita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encanta esta participación. Venga, queda instalada. Queda instalada. Ay, sos chocha. La acabamos de decretar. Yo chocha hasta, mientras Camaro, el niño que viene en camino me lo permita. Qué hermoso nombre. Sí, un nombre raro. ¿Por qué Camaro? Bueno. No es Calamaro, es Camaro. No, no, es Camaro. El padre es muy fierrero. Existe un Chevrolet Camaro. Él me tiró el nombre y me encantó. Y bueno, después descubrimos que en realidad... Queremos saber el nombre del padre. Es Américo también. Bueno, imagínate. Muy importante. ¿Y el apellido? Garino. Iba a tener el mío. Perfecto. Sí, queda bastante bien. Sí, sí. Pero bueno, me gustó. Yo siempre digo... Tiene que pegar con el apellido porque si no... Sí, incluso nos gustaba... Un amigo nos tiró el pasar, Camaro Gabriel. Y digo, ay, qué lindo que queda. Pero después con los dos apellidos, no, pobre chico. Sí, es mucho, mucho. Mirá, yo les puse un solo nombre a cada uno, pero los mates. ¿Cómo se llaman? Se llaman Iñaki. Ah, no. Iñaki Leguizamón. Sí. Faustino Leguizamón. Que vos tenés tremendo apellido ahí. Claro, bueno, el apellido también es el del padre. Claro. Pero bueno, no había forma de llegar a un acuerdo y salió un nombre vasco. Y dijimos, bueno, sí, qué sé yo. Sí, igual después viste que salen al mundo y son personas... Mirá, yo le puse SOE y se puso Alex. Déjate dejarlo. Claro. Bueno, Faustino no, Faustino, Fuch. Así que... Claro, después les dicen pipi y... Sí. Tanta historia. O se cambian el DNI. O se cambian el DNI. O igual te digo que menos mal que los tuve a los 30 años y no a los 40, porque a los 40 les hubiera puesto nombres tangueros a todos. Claro. Les hubiera puesto Celedonio. Ay, qué lindo. Sí, ahí nomás. Celedonio. Bueno, pero a mí yo prefiero un Celedonio y no esos nombres que tienen la mitad de su generación, como el mío, que la mitad de las chicas de mi vida se llaman Soledad. Mírico, no sé, Soledad. Soledad. Sí, con todas las connotaciones que tiene eso. Yo tenía una compañera de la Facu que era Soledad y otra de Dolores. Por Dios, es muy fuerte. Sí, te marca. Dolores, Soledad, no sé qué... Ayer un amigo me dijo algo, que tiene una amiga que tiene un nombre que me mató. Me parece terrible. Se llama Soledad del Monte. Ay, por favor. No. No. No, por favor. Qué terrible. Sí, después que te paguen la terapia, tu padre. Claro, sí, sí. No, a mí me pusieron el nombre que estaba de moda en la década del 70, que era Paula Andrea. O sea, que había despensas, zapatería, creación de Paula Andrea. Bueno, me pusieron eso. A mí me pusieron Luciana. O sea, yo soy Lu y para muchos Lucía, porque nunca digo el nombre completo. El nombre completo para mí representa el enojo de alguien. O sea, nunca me dicen el nombre completo. ¿Por qué me decís Luciana? Luciana. Ah, ya está, me lo mandé. Sí, a mí me pasa lo mismo. En las escuelas. Luciana. Ay, Dios, qué feo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Así que, bueno, Luciana por... Camaro está muy bien. Gracias, chicas. Gracias porque mi familia... En mi familia es todo un tema. Ha sido todo... Oh, que le van a decir Tomás. No, decíle cómo se llama. Bueno. Mira, te iba a comentar esto. Que cuando pase este momento intenso que vas a atravesar, te deseamos mucha suerte. Gracias. Éxitos. Éxitos en la maternidad. Todo el mundo me da consejo como que se me viene la guerra, ¿viste? No. Y guarda comida. No, yo no te quiero bajar. No, 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 no. No, no, no. No, no hay nada que hay reversión. Acá además nosotros tenemos esta actitud de mala madre. Por cierto, el 7 de agosto voy a estar en un conversatorio haciendo sobre malas madres. Así que... Ah, mira. Bueno, me gusta ya... Como representante de la maldad materna. Un concepto que está circulando mucho por el feminismo. Exactamente. La culpa supongo que será ahí un ítem, ¿no? Un ítem. Y la culpa por todo. Viste que antes era el tema de las madres culpógenas. ¿Qué se llaman? Ahora es mala madre. Ahora somos malas madres. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esas categorías en base a un documental. Así que nada, los invito de paso a paso a chivir. Sí, vamos a hablar de eso. No, te iba a decir esto. Que el programa La Montaña tiene una identidad femenina. Bueno, tenemos compañeros también. Sorry, Simón. Pero básicamente... Chau. Básicamente circulan muchas mujeres por acá y con una mística de aquelarre muy interesante y de colaboración. Entonces, bueno, por un lado me encanta que hablemos de libros, de librería y que venga esta reseña hermosa de una novela. A mí me disparó un montón de cosas. Quiero decir, podríamos hacer otras. Podríamos hacer. Que la gente encargue los libros desde las sierras chicas. Se le brillan los ojos. Y Soled les traiga los libros. Bueno, yo aclaro. Delivery. Desde que me vine a vivir acá a sierras chicas, que estoy fascinada con todo el mundo, el microclima de sierras chicas, a mucha gente que por ahí me pide libros, yo les ofrezco que lo busquen por casa. Está buenísimo eso. Así que no hay ningún problema. De hecho, si quieren pueden ingresar a nuestras redes. Tenemos para ir a ver. Delivery de libros. Yo creo que deberíamos empezar a agitar un poco eso por acá. No incorpore toda, ni lo voy a hacer por una cuestión ideológica, el pedido ya y todos esos que hace poco me enteré que te mandan por 30 pesos. No venta, digamos, no e-commerce, sino delivery puertas fuertes. Claro, era re explotador en el sol. No, vos sabés que yo digo, pero digo, no, le digo a Américo, yo no puedo poner un chico de globo, mandar un libro, o sea, no, no lo voy a hacer aunque es, bueno, por eso nos ganó. Claro, no, está bien. La explotación de la gente que anda en bicicleta y cobra 40 pesos por viaje. Pero también el e-commerce que vos pedís el libro y te lo traen por correo, es más cálido por ahí ya que estás en Volcana Azul, que acá en la Sierra Chica te hagamos pedidos los que estén antojados de libros y los podés traer a tu casa o a la radio también, ya lo vemos. Sí, se arreglaron. La única cosa de tráfico de libros vamos a hacer. Bueno, nosotros te acordamos cuando se vino la corrida. ¿Antojos de libros? ¿Antojos de libros? No, les estaba contento cuando se vino la corrida del dólar hace poco. Nos agarró como una... Es mí me corriendo desde 2015. Sí, pero la grande cuando fue, no, hubo una el año pasado, me parece re grande. Y viene en... Junio, que se fue a 40, pico a 40, y nos agarró así como, no sé, estábamos tan mal y armamos la movida de lectores cuidados. Cuidades. Y León era, bueno, está re duro todo, vengan si quieren un libro, lo charlamos, porque la realidad es que... Para financiar o para... Claro, porque después tú empezás a analizar, la tarjeta nos cobra un montón de plata, después nos depositan plata y el banco nos cobra otro tanto porque eso es muy tributo. Y bueno, entre que se lleve su banco, veamos cómo arreglar para que los... Con homies colaborativas en todos lados. Exactamente, entonces en ese sentido yo siempre digo, si quieren un libro, no tienen plata, bueno, vemos cómo hacemos. Solia, así no vas a ganar plata. No, y por eso estoy así. Mirá, así se manejan también, bueno, a ver en el espejo, cuánta gente tiene la cuenta ahí o en Rubén, a veces la olvidan, a veces van. Pero la gente que es fanática de los libros te va a respetar y va a querer seguir comprando libros. Sí, lo de la cuenta corriente yo por ahí no me copa tanto porque a mí me cuesta reclamar el dinero. Yo sé que hay algunas librerías que tienen el policía bueno y el policía malo, entonces uno se encarga de eso. No, yo está dentro de la librería. No, a mí no me gusta. Nosotros somos la mala y la buena. Claro, a mí de hecho nos han dejado debiendo plata, entonces como no me gusta, me siento mal reclamando plata, eso no, pero bueno. Pero a lo mejor es otra cosa. Claro, es decir, bueno, mirá, señalo ahora antes de que aumente de precio, vení pagándole de a poque. O sea, hay distintas maneras, hay clientes con los que tenemos reconfianza y lo hacemos, pero bueno, siempre hay una vuelta. Yo estoy esperando que cambien el signo de los tiempos, digamos, para volver a comprar libros. El signo de los tiempos, buen título. Sí, qué frase. Digo, primero que en este momento pasé de trabajar en una zona de librerías frente a la galería, o sea, trabajaba en 9 de julio y General Paz, tenía todas las librerías ahí, si se me antojaba un libro, que me suele pasar, me cruzaba, me iba a la galería, en todos lados había libros. Y ahora vivo, digo, trabajo frente al dinosaurio y tengo dos librerías paupérrimas, o sea, la de, no sé cómo se llama, el café cultural. Que antes era impresionante. Era impresionante, yo ahí compraba discos, compraba libros y después tenía Maidana, Maidana con un perfil muy de textos escolares y poca cosa. Y a mí que me gusta mucho escarbar o buscar novedades, como que dejó de, dejé de encontrarme en la compra de libros. Así que vamos a esperar que cambie un poco la economía, yo creo que algo tiene que pasar, no podemos decir. Sí, 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 o el uso de la biblioteca a mí me parece que es también interesante. Mirá, lo último que compré fue para regalar el libro de saborido. Para regalarlo así, digo, bueno. No lo regalaste nada, ¿no? No, no lo regalaste. Lo regalé, sí, lo regalé. Y antes debo haber comprado, mirá el tiempo, algún libro de Mariano Blatt, porque me lo trajeron de La Plata. Sí, sí. Y antes, Milena Tusquets, que me voló la cabeza. Bueno, ves, pero eso digo, vos has mencionado, dos de los libros están entre los más caros, pone, el saborido y Tusquets. Todavía hay opciones. 600 pesos. Claro, sobre todo para lectores como vos, porque por ahí el lector, las personas que leen Bonnelli y no leen otra cosa, bueno, difícilmente se van a enganzar con un libro de poesía, 200 pesos. Pero tenés estas editoriales como Sigilo, con perlitas por descubrir, que son hermosas. Y si este libro debe estar, si no me equivoco, en 350 o 400 pesos, no tengo ahora en mente el precio. Pero todo lo que es Sigilo está por ahí. Sí, dentro de los... ¿Cómo se llama la editorial de Laura Alcoba y Raquel Robles? Esta que es azul y blanca. No es Sigis Barral, no. No. Ay, no me sé. Sí, azul y blanca. Sí, que es Cidarta, Cidarma, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, quiero decir, está inaccesible. Yo quiero leer el libro de Camila Sosa Villar y estoy haciendo cola para el preste. Bueno, 690 pesos está. Sí, todo lo que es Anagrama, por ejemplo, también lo que tiene el factor es que algunos libros están impresos en España y otros no. Entonces vos, Anagrama, tenés libros de 350 pesos y libros de algunos de Guerrero que están en 900. Tendrías que hacer tu lista de libros. Sí. Y traerla acá y vamos a inventar algo. Los top 5. Los top 5, dale, dale. Bueno, yo encantada, chicas, con la invitación. Sí. A mí, obviamente, se imagina que me apasiona hablar de esto, así que cuando quieran, venimos con la invitación. Mira, llegan mensajes. Vicky Ponza dice, hola chicas, qué buena nota con la librera. Con la librera, puso. Tengo un poco de presbicio. ¿Pueden decir a qué altura de Hachaval Rodríguez está la librería? Bueno, estamos en Hachaval Rodríguez 244 en Galería Barrio. Esto es entre la Belé Sarfiel y Belgrano. La galería, todos lo identifican por la cervecería que está al fondo. Nosotros estamos ahí a la derecha. Y, bueno, como les decía, nosotros de poquito también estamos cargando todo el catálogo en la web. Bien. Hay gente que está... ¿Cómo es la web? Volcana Azul. VolcanaAzulLibros.com. ¿Y en Facebook tenés? Sí, tienen que contestarse. Está bien rápida. En Facebook, sí, estamos ahí en pleno. Yo soy comunicadora social, así que imagínate que todo eso lo... Tiene todo el combo de comunicación. De hecho, mucha gente está eligiendo comprar en la web y lo buscan, lo retinan por el local, que eso también es otra opción. El retiro es sin cargo. Y, bueno, como les decía, bueno, tenemos redes sociales, si necesitan lo que sea, yo estoy viendo en las sierras para los que viven acá, pueden buscarlo por casa, o acá en el hotel de Villa Los Altos, que siempre hay gente, que ahí están mis padres, yo lo dejo ahí. Mira, otro tema que te tiro, y ya vamos a ir cortando porque la estamos exprimiendo, y va a tener el niño acá. Ay, vamos a hacer cinco minutitos de una entrevista. Cinco minutitos de un trabajo de pato. Si tenés contra acciones, avisa. No, a veces una quiere hacer un regalo en las sierras chicas, un libro, y no hay forma. O sea, porque la oferta que hay acá, también que tenés la opción de pedir en ASIS o en otra librería que está al frente, que es más... Hiperlibros. Hiperlibros. Bueno, pero no hay en el momento un libro lindo para regalar, por ejemplo. Estaría bueno quitarme una maletita que salva la vida. Bueno, lo vengo pensando. O no es tan importante. Lo vengo pensando. Lo que pasa es que justo me agarró la mudanza acá con el embarazo. Claro. Pero mi idea futuro es empezar a soltar yo físicamente la librería en Güemes y empezar a moverme un poco por acá. Claro, una librería itinerante. La idea está porque yo noto lo mismo. Sí. Sí, de que... También creo que es lo que les digo, imagínate si es difícil sostener un espacio como este en Güemes. Sí. Imagínate acá, donde también están todos más dispersos. Pero yo creo que... Sí, pero acá tenemos la referencia bastante bien ubicada. Estamos dispersos, pero sabemos dónde están las cosas que necesitamos. Y les interesantes. Entonces, que se posicione ahí Volcán Azul en este escenario de ser las chicas con tanta gente que consume literatura, está buenísimo. Sí, sí, yo creo que... Bueno, ese es un plan que tengo para... Bien, si no te ayudamos con el gordo y nos asociamos... Olvidate que Camaro va a estar cargando libros desde pequeño. Nos asociamos, acá nace la asociación. Dale, Volcán Azul y Buenavista. Exactamente. Me encanta. Me encanta, sí. Bueno, sos bienvenida cuando quieras y cuando tengas ganas ahora, bueno, vas a parir y vas a estar con todo este mambo, macromambo. Bueno, si no parís... Y después venís con Camaro cuando quieras. Me a hablar, dale, dale. Muchísimas gracias, chicas. Me encanta. Bueno, bienvenida. Gracias. Gracias. Vamos a la música, Simón. Sí, que tenemos una entrevista. Gracias. 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 Gracias.